Probadita de catálogo Diciembre. Pide tu catálogo aquí. Llévate la membresía y compra con descuento. Además obtendrás más beneficios. Acumula puntos y renueva tu hogar. Trabaja a tu ritmo. No tienes que emiter pedidos altos. No es forzoso que metas pedidos. En veteruare ganas lo que quieres ganar. Afiliate ya. Gracias por ver el video.